SONAN LAS ALARMAS ECONÓMICAS EN TEXAS A MENOS DE UN MES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÉMICA LEY ESTATAL SB4 QUE PROÍBE CIUDAD DE SANTUARIO PARA INDOCUMENTADOS. ESTÁN CERRANDO NEGOCIOS, UNA SEÑORA QUE HABLAMOS QUE TENÍA UNA ASEGURADORA DE CARROS, YA CERRÓ UN NEGOCIO Y ADÁMÁS TIENE UNO ABIERTO Y ELA DICE QUE CUANDO ESTÁ HABLANDO CON LA GENTE, LA GENTE LE ESTÁ DICIENDO QUE YA NO SE SIENTE SEGURA EN MANEJARLO. EN RUEDAS DE PRENSA, ACTIVISTAS Y COMERCIANTES DE TODO EL ESTADO SALIRON A ALERTAR SOBRE EL RIEJO ECONÓMICO QUE CORRE LA REGÓN FRONTERIZA. ALREDEDOR DEL 10% DE LA POBLACÓN INDOCUMENTADA DEJAR A EL ESTADO, EL ESTADO PERDERÍA 9.2 BILLONES DE DÓLARES DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. MUCHOS INMIGRANTES NO ESTÁN CONSUMIENDO LOS PRODUCTOS, NO ESTÁN SALIENDO COMO LO HACÍAN ANTES, PORQUE TIENEN MIEDO. LOS DENUNCIANTES ASEGURAN QUE LA LEY SB4 PODRÍA ELIMINAR HASTA 248.000 EMPLEOS Y REDUCIR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE TEXAS EN 13.800 MILLONES DE DÓLARES. AHORA TENEMOS QUE CONTINUAR LA LUCHA PÚBLICA EN UNIRNOS CON LOS COMERCIANTES PARA ASEGURARNOS DE QUE HAY VOCES MUY DIVERSAS EN CONTRA DE LA IMPLEMENTACIÓN. SIN EMBARGO, EL VICEGOBERNADOR DE TEXAS, DEN PATRICK, ASEGURA QUE LA LEY ES NECESARIA PARA REDUCIR LOS NIVELES DE CRIMINALIDAD EN LA COMUNIDAD INMIGRANTE. ELLOS HAN VENIDO EN BUSCA DE UNA MEJOR VIDA Y LA MAYORÍA NO ESTÁN ENVUELTOS EN ACTO DELICTIVO, PERO NO PODEMOS NEGAR EL HECHO DE QUE HAY MUCHOS CRIMINALES EN SUS VECINDARIOS, RESALTÓ, AGREGANDO QUE LA INTENCIÓN DE LA NORMA ES HACER MÁS SEGURA A TEXAS. AHORA LA ESPERANZA DE LOS LÍDERES CIVILES Y COMERCIANTES DE TEXAS, SE CENTRA EN LA DECISIÓN QUE PODRÍA TOMAR UN JUEZ FEDERAL DE SAN ANTONIO EN AGOSTO, SOBRE LA DEMANDA QUE VARIAS CIUDADES Y ORGANIZACIONES HAN INTRODUCIDO EN CONTRA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY SB4, LA CUAL PODRÍA IMPEDIR SU ENTRADA EN VIGENCIA EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE. EN MISSION TEXAS, PEDRO ROJAS, UNIVISÓN. DE LOS Gracias por ver el video.